en Contexto.com Cerca de 8.000 litros de agua empezaron a ser distribuidos en viviendas, calles y barrios del vecino municipio de Clemencia, al norte de Bolívar. La caravana del agua encabezada por el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay Paz, llegó hasta esa población, transportada en unos 14 carros tanques. Una situación muy, muy complicada para nuestra gente, el fenómeno del niño y la sequía golpeando muy fuerte a los hogares, sobre todo en municipios como Clemencia, donde la red de distribución de agua del acueducto es casi nula. La caravana del agua, según el mandatario departamental, también recorrerá municipios de los Montes de María y busca principalmente mitigar el impacto de la sequía generada por el fenómeno del niño, que se prolongará, según expertos, hasta el mes de marzo del presente año. Que podamos ofrecer a nuestra gente para sus actividades diarias, para la cocina, para el comercio, para los CDI, puestos de salud, escuelas. Nosotros hoy, con el alcalde, pues lo que iniciamos es una verdadera mano solidaria para poder solventar esta dificultad de tener el precioso líquido y que, en virtud de esta sequía, toca tomar mano de esta herramienta que son los carros tanques. Serán aproximadamente unos 300 mil litros del preciado líquido que van a ser llevados hasta las poblaciones más afectadas por las altas temperaturas y la sequía en una alianza entre Aguas de Bolívar y la gobernación de este departamento. En Clemencia, llegó el agua a unos 14 mil habitantes.